Gracias. Es la segunda parte del tema, liberación demoníaca en el Beshen Gadol, en el hombre grande de Yahshua HaMashiach. Nos habíamos quedado la vez pasada en que la persona tiene que renunciar con todo lo que fue pactado. Entonces, el renunciamiento y el rompimiento de yugos es importante, porque si la persona no renuncia y no rompe los yugos, sigue atado a Satanás y el Señor le reprende en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Ahora, sabiendo la persona quién es Yahshua y sabiendo también que sin él nada se puede hacer, se renuncia al yugo y se rompe. En Isayahu, leíamos hace ocho días, en el capítulo 58 y en el verso 6, que hay que desatar las ligaduras de impiedad. Y una ligadura de impiedad es el orgullo. Y en Isaías 28, verso 1, dice que a los orgullosos se les ve una corona, una corona de orgullo. Entonces, el orgulloso no necesita decir, no soy orgulloso, no, se le nota su corona de orgullo. Según la Tanaj, según la Biblia, en Isaías, no vamos para allá, después lo vas a leer, Isaías 28, verso 1. Entonces, la corona de orgullo, la corona de sorberbia de los hijos de Efraín, dice ahí, esa corona hay que quitarla y tiene que gobernar Yahshua HaMashiach la vida de la persona. Entonces, se hace que la persona repita consciente, porque los demonios están atados en el Beshengadol, en nombre grande, Yahshua HaMashiach. Entonces, decíamos que la persona viene manifestada, se atan hombres fuertes, en el nombre de Yahshua HaMashiach se atan demonios, y se le pide al espíritu humano que tome su control, al alma. Y entonces, se le empieza a ministrar liberación a esa persona. Se le dice qué ha hecho, dónde se ha metido, qué pactos ha hecho para que sean rotos. Decía yo que uno de los yugos es el orgullo, entonces, ya consciente la persona, se le dice, vas a repetir conmigo esta oración. Pero ya consciente, se le presenta primero quien es Yahshua HaMashiach, se le dice que sin él no se puede hacer nada para que sea libre, y entonces ya la persona empieza a ministrarse en la liberación. Entonces, por ejemplo, de una forma práctica, porque en esta segunda parte, vamos a entrar a las cosas prácticas, se le dice, a ver, repite conmigo, me arrepiento y renuncio, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, a mi pecado de orgullo, a mi rebelión, a mi ira, a la borrachera, a la autojusticia, a la autojustificación, a la terquedad, a la desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión, y renuncio y rompo todo yugo en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Si tú te diste cuenta, en esta lista de orgullo, hay terquedad, desobediencia, exaltación de sí mismo, autodependencia, falta de sumisión. Y desgraciadamente muchos, que se dicen mesiánicos, siguen con este yugo, son orgullosos, se les nota su corona de orgullo, como dice en Isaías 28.1. La persona, decía en el tema pasado, Roe, estimado que me escuchas a través de esta grabación, cada alma que llega a tu quejila, a tu congregación, tiene que pasar por un filtro, y ese filtro es la liberación demoníaca, porque si no tu congregación se va a llenar de demonios. Tú no sabes qué problemas, estimado Roe, estimado pastor, que me escuchas, tú no sabes qué problemas tengan las almas que están acudiendo a tu congregación, y pueden estar bien atados a Satanás. Y si tú no actúas, después vas a tener muchos problemas en la congregación. La congregación no va a crecer, no va a tener bendición, no va a poder alcanzar almas, no vas a poder avanzar. Otra área que hay que renunciar es el área de temor, temor. Aquí sí quiero que vayamos todos a Primera de Juan 4.18. Ciertamente, muchos hermanos ya recibieron este curso, pero para ti que eres nuevo, no te va a caer nada mal. A ti también, hermano, que ya conoces el curso, que demos una repasada. En Primera de Juan de Yohanan 4.18, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, aquí claramente Yohanan, inspirado por el Ruah Hakodesh, por el Espíritu Santo, pero el nombre correcto es Ruah Hakodesh, dice que la persona, si teme, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice en la primera parte del Pazuk, en la primera parte del versículo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿y cuál es el perfecto amor? El de Yahshua HaMashiach, echa afuera el temor. Entonces, la mayoría de personas que llegan a una kejila, a una congregación, llegan con temor. Ahora, dice aquí en la Tanakh, que el temor lleva en sí castigo. Entonces, la persona se está, por así decirlo, autocastigando, autolastimando. Entonces, el temor trae castigo, trae tormento, el temor permite que los espíritus demoníacos de una persona controlen a la otra persona, puede ser otra persona, que por ejemplo sea su esposo o su esposa, para que Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, no actúe. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los espíritus de temor paralizan. Entonces, hay que echarlos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, hemos visto que algunos hermanos tuvieron accidentes automovilísticos. Entonces, entra un espíritu de temor, no porque estén poseídos, sino porque los están obsesionando, o los están oprimiendo. Dice, no vuelvas a manejar, porque vas a tener otro accidente. Y ese espíritu de temor los paraliza. Y entonces, nosotros tenemos que hacer liberación en el Beshengado de Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, para romper ese espíritu demoníaco, ese yugo más bien, y que el espíritu de temor se vaya. Entonces, se le dice a la persona, vas a repetir conmigo, Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo renuncio y rompo con todos los espíritus de temor, rompo todo yugo de esclavitud, y hoy esto llega a su fin. Después voy a dar indicaciones al final de qué se hace, pero eso ya es muy, muy, muy al final de la administración de la liberación. Otra área que hay que ministrar en liberación demoníaca es el rechazo. El rechazo trata de bloquear el amor de Elohim, el amor de Dios, el amor de Elohim, para las personas. El auto-rechazo, en sí el rechazo, por ejemplo, el rechazo no nada más a otra persona, sino una persona se ve en el espejo y no se gusta, por así decirlo, no se agrada, todo el tiempo se está diciendo qué feo estoy, qué gordo estoy, etc. Eso es auto-rechazo. Y entonces está bloqueando el amor que Elohim quiere depositar en esa persona. Y se define como un odio a sí mismo, y eso tiene que ser roto, porque si no la persona no va a crecer espiritualmente. En esta área del rechazo también hay un auto-castigo, hay una auto-condenación. Y entonces los demonios dictan a la mente estás muy feo, estás muy fea, no sirves para nada, etc., 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 etc. La persona puede caer en una depresión y hasta en un suicidio. Entonces se declara, se le hace repetir a la persona, consciente, ya los demonios están atados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo me arrepiento y renuncio al rechazo, al auto-castigo, a la auto-condenación. Esto es muy importante, porque las personas todo el tiempo se están condenando. Renuncio a la ira, porque el rechazo lleva como consecuencia ira. La persona no se soporta a sí misma por los demonios que tiene, entonces hay que echarlos fuera. Se renuncia entonces no solamente a la ira, sino al temor, porque el rechazo también provoca temor. Al ser juicioso de los demás, cuando la persona tiene rechazo a sí misma, va a rechazar a los demás, porque no se acepta a sí misma. Entonces, esa es una ligadura, una atadura, un yogo que hay que romper. Entonces se renuncia y se rompe, en el nombre de Yahshua HaMashiach, a la glotonería. En el rechazo, lo que estoy ministrando, amados, es por experiencia, no porque me lo contaron. Le decía yo que cuando alguien va a ministrar algo, es porque ya lo vivió, si no, entonces no sirve de nada, sería teoría y no sería práctica. Entonces la glotonería tiene que ver con el rechazo. La anorexia, la falta de apetito, tiene que ver con el rechazo. Entonces se rechaza la persona si es delgada, se rechaza si es gorda, y entonces de ahí va a venir la glotonería y la anorexia. Hemos ministrado, he ministrado personas que tenían este tipo de espíritus demoníacos ministrándoles, al echarlos fuera, en el nombre de Yahshua HaMashiach, comen ordenadamente. Ya no comen de más, ya no comen de menos. Se renuncia también a la depresión, porque decía yo que el temor, y en este caso el rechazo, va a llevar a la depresión. Se renuncia al suicidio, a la desesperación, y se le dice a la persona que repita, y rompo todo yugo, me perdono a mí mismo, eso es algo muy importante, perdonarse a sí mismo, por los fracasos, y me guardaré en santidad. Amén. Ahora, el hecho de decir, me perdono a mí mismo, no es un, perdón, no es un, por así decirlo, egolatría, no. Es que ciertamente la persona, si no se perdona a sí mismo, se está poniendo por arriba de Yahshua HaMashiach, porque ciertamente Yahshua HaMashiach nos perdona todos los pecados, si nos arrepentimos de corazón, si hacemos teshuvah de corazón. Pero la persona, muchas veces dice, no, yo no me puedo perdonar esto, pastor, yo no me puedo perdonar esto, porque yo cometí eso, yo no me lo puedo perdonar. Pero, ¿quién eres tú para ponerte arriba de Yahshua HaMashiach? Si Yahshua HaMashiach te perdona, ¿por qué no tú? Eso es algo muy importante, nos hemos encontrado con ello. Otras áreas que hay que renunciar, el enojo, la rabia y la violencia. El enojo, la rabia y la violencia. Vamos a ir a Filipenses 3, Filipenses 3, y quiero que ahí, si lo veamos todos, por favor, Filipenses 3, 13. Esto es muy importante por lo que estamos ministrando. Filipenses 3, 13 dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice en el Pazuk 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Ojin en Yahshua HaMashiach. Entonces, aquí Shaul, Pablo, Shaul, que es un hombre correcto, está diciendo, yo ya no me, no me interesa lo que está atrás, voy hacia adelante. Las personas que tienen enojo, rabia y violencia, y esto va a veces entrelazado, el temor y el rechazo, es porque no se han perdonado algo, o bien, porque no han roto yugos con Satanás de algo que hicieron y el enemigo tiene legalidad todavía sobre sus vidas. Vamos a Efesios 4, atrásito, Efesios 4, y lo ministramos hace un par de días. En Efesios 4, 31 dice la palabra del Eterno, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Entonces, es una mitzvah, son mandamientos, son mandamientos que nos debemos de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Son mandamientos inspirados por el Ruach HaKodesh. Entonces, se hace pronunciar a la persona, Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo elijo perdonar a los que me han lastimado, y perdono de corazón a los que me lastimaron, e iré a pedir perdón a los que lastimé. Si la persona no va a pedir perdón a los que lastimó, va a seguir atado. Entonces, hemos tenido la experiencia que una persona para que sea completamente libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, tiene que ir a pedir perdón a las personas que lastimó. Si dice la persona, bueno, ya, Elohim, Dios, Elohim, ya me perdonó, yo ya le pedí perdón porque lastimé a esa persona, pero no va y le pide perdón a esa persona que da atado. Es muy importante pedir perdón. Yo no tendría la autoridad para estar ministrando o para haber ido al radio o hace tiempo a la televisión si no hubiera yo pedido perdón primero a las personas a las que lastimé. Tuve que haber ido a pedir perdón. Entonces, es muy diferente que me llamen loco, religioso o que me digan cualquier otra cosa, pero que no me digan hipócrita. Porque las personas dirán, bueno, entonces, este está ministrando la palabra del Eterno, por así decirlo, pero me vino a pedir perdón, entonces no es un hipócrita. Pero mientras no se pida perdón, la persona queda como un hipócrita y que lo más importante es que queda atado al diablo. Entonces, se le hace pronunciar a la persona que perdona de corazón a los que le lastimaron, que le va a pedir perdón a los que lastimó y que se arrepiente y que renuncia y rompe todos los yugos con el enojo, la rabia y la violencia. ¿Cuántas veces hemos ministrado personas que agarran un vaso y de repente lo tiran o quieren agredir a un familiar? No son más que demonios. Dicen, no, es que está loco, hay que llevarlo con el psicólogo, tiene algún mal psicológico. No, son demonios y no exagero. Se tiene que renunciar a todo hechizo, a todo encanto. Los encantamientos existen. Se tiene que renunciar a todo pacto por ejemplo, el bautismo católico fue un pacto, hay que renunciar. Si se casó la persona por la católica hay que renunciar a esos pactos porque se hicieron ante los ídolos. Me arrepiento, se le puede decir a la persona de lo que yo lancé en contra de otros porque antes de ser creyentes en Yahshua HaMashiach la mayoría de las personas aunque no manejaran la hechicería lanzaban maldiciones contra otras. Vamos a suponer que una persona pasaba y te salpicaba era un aguacero una tarde y te salpicó con el coche y tú no conocías a Yahshua HaMashiach y es muy probable que tú hayas lanzado una maldición contra esa persona o contra esa familia en la que iba ese carro. Y no manejabas la hechicería ni la brujería ni la santería pero con el simple hecho de decirle alguna leperada una majadería una grosería o desearles lo peor ya lo maldesiste entonces se pide perdón por todo eso me arrepiento de lo que yo lancé en contra de otros y se rompen yugos me arrepiento de todo abuso físico que hice a otras personas y no me estoy refiriendo nada más al aspecto sexual sino la persona se tiene que arrepentir de todo abuso físico por gritos por golpes sobre todo a los hijos en primer lugar a los empleados etcétera a otras personas también se le dice a la persona que repita perdono a los que espiritual y físicamente abusaron de mí para que se arrepientan y se salven hemos ministrado nunca se van a mencionar nombres desde luego hermanos que llegaron a esta congregación que de niños fueron violados hermanas que de niñas fueron violadas por sus propios padres no solamente una vez sino veinte veces y que las amenazaban y les decían si abres la boca y le dices a tu mamá te mato doble maldición entonces la persona tiene que romper eso esos yugos porque si no la persona puede venir y puede alabar al eterno y todo el tiempo se la va a pasar llorando pero la persona o los hermanos o el pastor podemos pensar bueno está llorando de alegría ya ya nació de nuevo se arrepentió de sus pecados no tiene eso en la mente y es un tormento eso y hay que romperlo en el nombre de Yahshua HaMashiach vamos al libro al libro de Bajikra Levítico 26 Levítico 26 y esto que voy a ministrar es mucho muy importante todo es importante pero es mucho muy importante esto Levítico 26 verso 40 al 42 yo lo voy a leer quiero que todos lo tengan en sus ojitos hoy nos vamos a ir nos podemos ir un poquito más ligeritos porque es menos tema pero vamos a tratar de que de que quede todo bien como el eterno se merece es muy importante pongan atención romper las maldiciones hasta la cuarta generación porque en Éxodo 20 dice que las maldiciones van hasta la cuarta generación entonces si no se rompen las maldiciones hasta la cuarta generación la persona queda atada al diablo dice en Levítico 26 verso 40 y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí también porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y así mismo de mi pacto con Isaac y así mismo de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra entonces aquí el Eterno nos está dando la indicación a través de Moshe que tiene de Moisés de Moshe que se tiene que confesar la iniquidad de los padres la mayoría de los que estamos aquí y la mayoría de las personas que están oyendo a través de este audio perdón todos sin excepción yo diría que todos si no un abuelo una abuela o una bisabuela una tatarabuela fue bruja hechicera santera etcétera sin excepción por todo lo que hemos ministrado y la gloria es para el Eterno entonces vamos a Éxodo 20 para que quede claro que si hay maldiciones hasta la cuarta generación en Shemot Éxodo 20 dice el Eterno en el Pazuk 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Yahweh tu elojín fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen entonces las maldiciones llegan hasta la cuarta generación ahora se le dice a la persona Padre Yahweh rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación por la idolatría de mis padres por haber hablado mal del pueblo judío eso es muy importante porque ya lo ministramos en Bereshit en Génesis 12 verso 1 al 3 es que aquel que hablara mal contra Abraham o su descendencia se maldice entonces la mayoría de la gente por ignorancia piensan y dicen así lo voy a decir tal cual dicen el pueblo judío crucificó mató a Cristo así dicen ellos no Yahshua dio su vida dice nadie me quita la vida yo la doy y tengo poder para volverla a tomar y dicen Hechos 21-20 que millares de judíos creyeron en Yahshua así que no todo el pueblo judío lo crucificó por así decir sino que él tenía que morir para poderse casar con su novia eso ya lo hemos ministrado otra otra situación que hay que romper hasta la cuarta generación es Padre Yahweh en el Bechengado de Yahshua Hamashiach rompo con todos los yugos por los sacrificios de sangre sacrificios de sangre de humanos o de animales que pudieron haber cometido mis antepasados y en el nombre Gadol en el nombre grande Yahshua Hamashiach rompo todo yugo de esclavitud con Satanás y sus ángeles los que vienen por ejemplo o tienen vienen de ascendencia o ascendencia de los aztecas zapotecas toltecas mistecas etcétera 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 toda esa gente sacrificaba a seres humanos a sus dioses y entonces hay una maldición ahí de sacrificios humanos para Hasatán entonces tiene que romper con eso otra área en la liberación es que Yahshua quiere que tengamos una alma sana una mente sana vamos a segunda de Timoteo segunda de Timoteo esta cita algunos hermanos ya se la saben de memoria segunda de Timoteo 1.7 dice la palabra del eterno porque no nos ha dado el ojín espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y sobre el dominio propio después voy a tocar otro tema es muy importante para la santidad entonces el ojín no nos ha dado un espíritu de cobardía no nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio entonces en lugar de poder que el Ruach Hakodesh te quiere regalar Hasatán quiere verte débil y controlar tu mente esto es muy delicado y llena de enfermedad y llena de malestar y quiere verte débil quiere verte derrotado y quiere controlar la mente y sobre eso voy a dar otro tema que es sobre la nueva era todo lo que tiene que ver con la nueva era ahora fíjense muy bien no es la voluntad del ojín Yahweh cuando la gente se emborracha no es la voluntad del ojín cuando la gente se droga y se pierde etcétera no es la voluntad del ojín entonces una de las maneras como entran muchos demonios es poner la mente en blanco eso lo vamos a ver con más calma en la New Age la nueva era eso de poner la mente en blanco no debe de ser no debe ser lo pide el diablo para poder actuar ahora escucha bien ni siquiera el ojín Yahweh quiere controlar tu mente pero el diablo si quiere controlar tu mente él quiere que tú le sirvas pero tú le vas a servir a Yahshua aleluya él nos dio libre al veldrío entonces en la psicología o en la psiquiatría se dice ponga usted la mente en blanco vamos a trabajar etcétera y sobre eso vamos a hablar temas más profundos jamás se debe de poner la mente en blanco jamás porque entran demonios sobre eso hemos ministrado ya también algunas personas entonces cuando Hasatán controla la mente de las personas la gente nueva se duerme en la quejila es normal es normal que vengamos a veces cansados del trabajo pero no es normal que toda la gente esté cabeceando un ejemplo entonces son espíritus y no me equivoco que meten sueño para robarte la bendición de la palabra del eterno para que no entiendas nada y para que sigas ciego pero eso se acaba hoy en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach entonces es importante el renunciamiento claro que si padre en el nombre Gadol de Yahshua Hamashiach me arrepiento y renuncio y rompo todos los yugos con el alcohol con la droga con la hipnosis con la meditación trascendental por poner la mente en blanco renuncio a todo lo que tenga que ver con la adoración al dragón de forma escondida o abierta y todo lo que tenga que ver con la nueva era como el tai chi el feishu la yoga el karate el judo el taiwando la aromaterapia la cura de empacho todo eso es satánico hay que romper eso en el nombre de Yahshua Hamashiach se ministró una persona que había él él practicaba karate cuando se le ministró la liberación demoníaca atando diablos en el nombre de Yahshua Hamashiach el muchacho los demonios que él tenía lo hacían para un lado y lo botaban hacia una pared y lo botaban hacia otro lado y lo botaban contra el paráet no querían salir ahora pero salieron porque Yahshua es fuerte es todopoderoso ahora el poder que les da el diablo es un engaño eso como van a romper cantidad de tablas el profesor de karate les dice vas a pronunciar X nombre pero están invocando un demonio entonces vas a poder romper todas esas tablas y las rompen pero no las rompe la persona porque se rompería la mano hermano yo soy médico cirujano y la mano aquí es muy frágil es muy débil no se pueden romper tablas ni ladrillos con la mano es imposible entonces el demonio que se encarga de eso lo hace al instante rompe los ladrillos y las tablas al instante que la persona toca y la persona cree que el rompió los ladrillos y la persona cree que el rompió las tablas pero fue un demonio esto es esto es tremendo lo de la cura de empacho ya lo decía yo las personas voltean a los niños y empiezan a hacerle así pero tiene un significado y eso es para 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 desenredar una serpiente que tiene un nombre que no lo voy a mencionar entonces todo tiene un trasfondo satánico ahora la persona tiene que renunciar al robo a la mentira a la autocompasión y luego tiene que que pronunciar y rompo todos estos yugos en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach y luego tiene que decir la persona por voluntad propia yo elijo padre eterno Yahweh retener y recordar tu palabra tu Torah tu instrucción para que Satanás no me la robe quiero amarte Yahweh y quiero servirte gracias bendito Yahshua Hamashiach la liberación tiene muchos aspectos mis amados otras áreas la brujería quiero que abras tu biblia en Ezequiel 37 perdón Ezequiel 13 Ezequiel 13 quiero que todos vayan para allá Ezequiel 13 todo esto existe eso es real en Ezequiel 13 verso 20 dice cuando lo tengan me dicen omen Ezequiel 13 20 dice por tanto así ha dicho Yahweh el Adón aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que casáis las almas al vuelo yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros casáis volando entonces habla la palabra del eterno del rompimiento de las vendas mágicas eso existe hermano eso existe y se tiene que renunciar de una manera audible y precisa ya lo habíamos ministrado la vez anterior Padre Yahweh en el nombre de Yahshua Hamashiach me arrepiento de todos los pecados que le dieron lugar a los espíritus de brujería de estar en mi vida me arrepiento y renuncio y rompo los yugos en el nombre de gadol de Yahshua Hamashiach por mover la huija pero es que no lo mueve la persona lo mueven los demonios por mover las mesas hay un juego entre comillas si se puede llamar juego a ver quien puede mover las mesas yo ministré a una persona que me dijo cuando yo llegué a su casa a ministrarle me dijo mire doctor yo tengo tanto poder que yo puedo mover la manija con la mente no a te diablo se nombre Yahshua Hamashiach usted no lo está haciendo lo están haciendo demonios por usted para que usted crea que tiene poder usted no tiene nada usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y entregarse a Yahshua entonces eso lo vemos muy frecuente mover objetos con la mente vuelvo a repetir no son más que los mismos demonios la persona tiene que renunciar a los trances a ser medium o mediums en los templos espiritistas o inclusive en su propio hogar tiene que renunciar a la astrología la astronomía o la aclaración es el estudio científico de los astros y ahí no hay nada de malo pero la astrología sí tiene que renunciar a la predicción del futuro a la adivinación a la lectura de las hojas del té a la lectura del café del péndulo que no lo mueven más que demonios a los horóscopos a las barajas del tarot a la palma de la mano la lectura de la palma de la mano del tercer ojo el ojo que todo lo ve del hinduismo a la percepción extrasensorial a todo tipo de lectura psíquica a la parapsicología a la levitación a comunicarse con los muertos a todo engaño de magia negra blanca roja o verde hace relativamente poco tiempo ministré un señor y me decía no doctor yo no hago magia negra yo hago magia verde es la misma cosa es la misma situación se tiene que romper toda cantaleta o invocaciones que se hicieron porque hay cantitos que por ejemplo decía yo en los rituales indígenas donde se prende incienso y el incienso es para otros dioses no es para el ojín Yahweh en este caso que hacen sus rituales como el ritual de la matanza acá en Tehuacán Puebla México entonces todo eso es satanismo puro entonces se tiene que romper toda maldición o toda cantaleta e invocaciones que se hicieron para que tú estés tranquilo las alabanzas que se van poniendo aquí en hebreo yo tengo que revisar primero que dice para ver si es correcta la letra correcta la traducción y entonces poder poner las alabanzas porque no podemos poner algo que no entendemos eso lo tenemos que tener cuidado el rojacodes también equipa con lo decía yo hace un par de días perdón con los dones para ver si hay algo bueno o hay algo malo se tienen que romper pactos de saliva pactos de sangre o pactos de palabra que se hicieron con satanás y sus ángeles se ha ministrado mucha gente recuerdo el caso de una muchacha se le manifestaban los demonios cuando llegué empecé a ministrarle empecé a ministrarle y cuando llegan a ver vamos a ir rompiendo esto cuando llegamos a romper los pactos se manifiestan más los demonios entonces era que había hecho un pacto de sangre en el panteón con una amiga y se pincharon cada una de ellas el dedo índice y fueron unidas vamos a estar por siempre entonces es un pacto y lo hicieron invocando a satanás entonces la muchacha tuvo que romper eso se renuncia a los cristales a los cuarsos y a todo tipo de escritura automática esto nos llevaría mucho tiempo explicar cada cosa pero los cuarsos por ejemplo se piensa que tienen poder y por eso vamos a dar el tema aparte de la nuesh de la energía entonces todo eso hay que romperlo la persona tiene que renunciar y romper el nombre de Yahshua a hacer limpias y dejarse hacer limpias con ramas con huevo y con fuego porque todo eso es satanismo tienen que renunciar a haber brincado por así decirlo o saltado o brincado en un círculo de fuego porque les hacen pactarse con satanás porque forman la estrella de cinco picos invertida se renuncia a las experiencias extracorporales de viajes astrales y de guías espirituales o de amigos imaginarios eso es muy importante ahora cuando una persona dice llega y me dice bueno están atados los diablos ya el nombre de Yahshua jamás y me dice bueno es que yo me desprendo y yo veo la azotea de mi casa y voy allá más allá y voy por ejemplo conozco toda la cuadra y hasta la colonia etcétera etcétera o he ido a otra ciudad o hasta otro país eso es una mentira del diablo escucha bien el espíritu es de Elohim sea la persona salva o no y en Coelet en Eclesiastes 12 dice que el espíritu vuelve a Hashem Yahweh el alma es la que salva y esa no se puede desprender porque en él está en el centro de las emociones el espíritu tampoco y el cuerpo es la carne entonces lo que pasa en un viaje astral es que demonios le dictan a la mente cómo está su azotea le dictan a la mente cómo está su su manzana donde vive cómo está su colonia cómo es la ciudad y cómo es otro país se lo dictan a la mente pero que se desprenda el espíritu el alma el cuerpo es una mentira satánica cuando se han ministrado brujos porque no nada más ha sido uno ni dos ni tres no, sí se desprende no, no se desprende no hay ninguna base bíblica para que me digas que se desprende entonces la persona tiene que renunciar a eso ahora lo de los amigos imaginarios esto es muy frecuente en los niños y nos hablan y nos dicen hermano yo soy nuevo en la congregación en la quejilá pero mi hija o mi hijo juega con un amiguito y entonces hay que ir a esa casa ministrar la liberación al papá a la mamá a la a la niña o al niño y echar fuera toda inmundicia que hay en la casa romper todo yugo satánico en el nombre de Yahshua HaMashiach se tiene que renunciar a la consulta con curanderos hechiceros santeros brujos brujas se tiene que renunciar a todas las enseñanzas de demonios como son todas las religiones y sectas que no tengan nada que ver con la Torah de Yahweh escuchaste bien todas las religiones y las sectas que no tengan nada que ver con la Torah de Yahweh hay que renunciarlas porque son enseñanzas de demonios se tiene que renunciar a la reencarnación porque esto es algo que también voy a amenizar aparte perdóneme para no llevarnos mucho tiempo lo de la New Age y es aquí donde quiero detenerme un poco muchos están descubriendo sus raíces hebreas pero en lugar de seguir a Yahweh están siguiendo la Kabbalah y en la Kabbalah se cree en la reencarnación y eso es satanismo entonces se tiene que renunciar a ello a la reencarnación a los amuletos y se hizo Kabbalah fue Kabbalista tiene que renunciar a la Kabbalah entonces ya los que conocemos lo que es la Kabbalah y como se maneja entonces lo hacemos romper con cada sefirot con cada esfera porque no son los atributos de Elohim tal como lo pintan ellos o como lo expresan ellos se tiene que renunciar y romper todo yugo con toda forma conocida o desconocida de satanismo se tiene que romper todo encanto pacto hechizo vudú y renunciar a todos los demonios que hay detrás de todo esto se tiene que romper todo yugo con los idolitos falsos dioses aztecas zapotecas mixtecas con los faraones porque recuerda que el faraón es el dragón según la biblia se tiene que renunciar a todos los anatemas generalmente la persona va a las pirámides de monte albán a las pirámides de teotihuacan o tuvo la oportunidad de ir a egipto si es que se puede llamar oportunidad y traen esas cosas y las meten a la casa y tiene que renunciar a las pirámides porque eso también tiene un significado satánico en deuteronomio vamos para allá de barín 7 26 por eso no hay victoria en la vida de muchos a nivel mundial porque no han roto con estas cosas y eso se tiene que romper para que haya bendición en deuteronomio 7 de barín 7 verso 25 y 26 dice las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Yahweh tu Elohim y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema maldito quiere decir esto anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema de barín 7 26 entonces se tiene que romper espiritualmente haciendo la oración y también físicamente porque lo marca el eterno acá y quemar en el fuego las figuras del sol y la luna que utilizan los brujos las figuras de ranas porque la rana fue una plaga en Egipto la rana es un animal inmundo y de tres espíritus del dragón la bestia y el falso profeta saldrán tres espíritus a manera de ranas y son los que incitan a la batalla de Armagedón eso está en Hizgalud en el apocalipsis todo lo que son animales inmundos como búhos murciélagos romper toda pornografía sea en fotos videos libros revistas porque es un terrible pecado y de cualquier tipo de soterismo incluyendo lo que trate con ovnis hay gente que fue por así decirlo muy asiduo o asidua a estudiar todos los fenómenos paranormales los ovnis todo eso es satanismo todos los disque extraterrestres que han retratado no son más que demonios que pasan de la cuarta a la tercera dimensión se le dice a la persona que tiene que comer sanamente y entonces se le hace que repita una oración pero consciente comeré sanamente lo que tú permites en tu Torah vamos a Deuteronomio 14 también está Levítico en Deuteronomio 14 vamos a verlo ahorita 3 porque si no la persona o nace de nuevo o nace a medias y eso de nacer a medias no sirve dicen Deuteronomio 14 verso 3 nada abominable comerás y sigue la enseñanza de que alimentos podemos comer y de que no podemos comer ahora vamos a Isaías Isaías 44 quiero que vayamos todos allá por favor 44 verso 18 en Isaías 44 verso 18 dice no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender la persona que no quiere la Torah la persona que no quiere seguir a Hashem Yahweh Yahshua Hamashiach su Torah es porque tiene los ojos cerrados y además el corazón está total no quiere entender está cerrado no quiere ver porque no le conviene según él lo que conviene mis amados es seguir la Torah de Yahweh porque así tenemos la victoria gracias a Yahshua Hamashiach ahora se le puede decir a la persona repite conmigo Padre Eterno en el nombre de Yahshua Hamashiach yo comeré sanamente lo que tú permites en tu Torah yo te doy gracias Yahshua Hamashiach por haber abierto mis ojos espirituales y físicos así como mi corazón para hacer lo que tú mandas en tu Torah ya no me gobernaré yo gobernarás tú bendito Yahshua por eso las personas no entienden lo que es el Shabbat por eso las personas no entienden lo que son las fiestas entonces la persona se tiene que someter a la autoridad de Yahweh no la del hombre entonces ya los que tenemos los ojos abiertos y un corazón dispuesto entonces guardamos el Shabbat guardamos las fiestas y guardamos lo que el Padre Eterno ordena al final de la administración se le pregunta a la persona si hay algo más y entonces como están atados los hombres fuertes y los demonios en nombre de Yahshua se le dice hay algo más si hice esto o te voy a poner un ejemplo que quedó grabado en la enseñanza anterior de hace unos años el Raja Jodes nos equipa alabado es su nombre Yahshua entonces por ejemplo cuando vemos que se sigue queriendo manifestar un demonio y que no hay es cuando operan los dones y entonces un día ministrando a una persona que había sido bruja oigo acá en el espíritu la hicieron comer huesos de muerto y la pactaron entonces cuando yo menciono eso a ti te hicieron comer huesos de muerto y te pactaron con Satanás renuncia a eso entonces se manifestaron estaban atados no pueden hacerle daño a la persona recuerda esto para atar atar hombres fuertes según Mateo 12 29 es para que la persona no sea maltratada pero cuando se mencionan ciertas cosas se pueden manifestar pero el hecho de que se manifiesten no quiere decir que no estén atados porque se pueden seguir manifestando y entonces la persona ya se le hace romper eso o por ejemplo vamos a suponer que yo decía yo en el inicio del tema pasado el aborto crea unas ligaduras muy tremendas con el enemigo si la persona dice no ya no hay nada más y yo siento que si hay algo más el eterno nos puede dictar ya cuando se tiene el bautismo el tebila del ruajaco es abortó hazla que rompa ese yugo abortó usted no no aborté no no le estoy preguntando le estoy diciendo que usted abortó si se abortó empiezan a llorar rompa ese yugo son espíritus de muerte eso crea mucha legalidad en la persona entonces si hay algo más para renunciar y romper esos yugos en el nombre de Yahshua se le dice a la persona que diga si hay algo más si no hay nada más se procede a terminar la liberación tomando la autoridad entonces ya la persona que está haciendo la liberación dice padre Yahweh por ejemplo en el nombre de Yahshua Hamashiach yo sujeté porque quedaron atados ya recuerda por la autoridad que tú me has dado a todos los hombres fuertes con sus demonios ahora los echo fuera en el Beshengadol en el nombre grande Yahshua Hamashiach se van de esta persona la sueltan y es una orden no se les pide por favor no se mencionan los nombres de los demonios no interesa que demonios sean tienen que irse en el nombre de Yahshua Hamashiach y enseguida se ora ungiendo con aceite y dando gracias al eterno por la liberación se acude a la casa de la persona para hacer la liberación del hogar ungiendo con aceite puertas ventanas paredes de la casa hay muchas citas bíblicas donde el eterno nos autoriza ungir con aceite no nada más a las personas sino reclamar algo para Yahweh te voy a poner un ejemplo vamos a Génesis 28 Bereshit 28 18 aquí este lugar lo reclamó Jacob y derramó aceite encima de una piedra entonces tú puedes ungir con aceite el aceite no es que sea bendito está consagrado porque recuerda que los que van llegando y usted amado pastor que está escuchando esta grabación los que van llegando vienen del mundo y su concupiscencia lo decíamos en el tema anterior vienen de la religión tradicional o de alguna secta entonces piensa que el aceite está bendito eso no existe es una falacia el aceite se consagra entonces cuando el aceite de olivo extra virgen se tiene en un en un en un pomito en un gotero se puede hacer una oración para consagrarlo lejas dije en hebreo padre yo consagro este aceite para orar por los enfermos por mis hermanos para orar sus hogares sus casas más bien orar el lugar donde ellos trabajan dice génesis 28 18 y se levantó 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 y derramó aceite encima de ella entonces es bíblico que se puede derramar aceite para reclamar algo para el eterno ahora se invita a la persona que acuda a la quejilá para que crezca espiritualmente después los que ya son libres ayudan a que otros alcancen la libertad en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach entonces esto es esto es real personas que llegaron aquí y que ahora son hermanos mesiánicos en Yahshua Hamashiach vinieron poseídos por demonios o vinieron obsesionados por demonios o oprimidos por demonios se les ministró liberación en esta forma como lo expliqué y otras cosas más y después ellos van creciendo espiritualmente siguen llegando a la quejilá van creciendo y ahora para gloria en Yahshua Hamashiach ellos me ayudan porque el ministerio es grande y entonces ellos van y cumplen con la gran comisión que Yahshua Hamashiach encomendó a su quejilá para echar fuera demonios y que la gente sea sanada es muy importante entender cómo se ata se debe atar en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach y vuelvo a repetir no decir diablo inmundo te ato porque eso no está en la biblia si no la persona se va a poner más se va a manifestar más los demonios en ella ahora decía yo que si después de estas administraciones alguno de ustedes tiene dudas primero oye los discos más de 20 veces los dos y puedes hacer una lista de los problemas que tú tengas tú que eres recién llegado hasta quejilá y entonces ya después pasarías con un servidor a la oficina y hacemos la rotura de yugo rompimiento de cadenas de ligaduras como marca la tanaja usted puede bajar y copiar y compartir amado pastor o amado hermano en Yahshua Hamashiach que estás escuchando esta administración o que escuchaste esta administración tú puedes copiar esta enseñanza y regalarla para que otros obtengan la libertad en Yahshua recuerda que la palabra del eterno no es para hacer negocio puedes consultar la página de internet www vuelvo a repetir gozo y paz punto org que el eterno te bendiga te guarde y te prospere en todo ahora voy a hacer una postdata todavía que quede grabado fíjense muy bien la lista que mencioné es pequeña comparado con los pecados enormes quiero que todavía esto quede grabado la mayoría de prostitutas son brujas satánicas y la intención del diablo decía yo en la grabación anterior es llevarse a todos por delante entonces desde hace tiempo llegan muchos jóvenes a se les manifiestan demonios y buscan la liberación porque tuvieron contacto con prostitutas entonces la idea es pactarlos con satanás y podríamos poner muchos ejemplos pero yo recuerdo el caso de un muchacho que iba bien en cuanto al cristianismo digo iba bien porque iba entendiendo lo que se ministra allá me refiero que era una persona temerosa pues aunque no tiene la torá teme de alguna forma aunque todavía no tiene los ojos abiertos ni el corazón abierto pero le ganó la tentación el diablo se fue y tuvo relaciones con una prostituta y esa noche él sentía que víboras andaban entre las sábanas de inmediato entraron demonios porque recuerden lo que ministré en el primer tema los demonios no tienen capacidad para atacar dos cuerpos pero si dos cuerpos que son uno entonces cuando la persona tiene relaciones sexuales pasan los demonios decía yo que la lista es muy pequeña en comparación con todo lo que el mundo enseña por ejemplo los juegos de mesa y lo vamos a tratar después el jugar ajedrez damas chinas serpientes y escaleras lotería todo eso es satanismo y tú vas a decir qué exagerado es usted piensa lo que quieras yo por experiencia te digo que mucha gente ha quedado pactada ahora con las dichosas maquinitas que hay hoy donde los muchachos y los niños van y están brincando están haciendo la estrella cinco picos invertida me acaban de llevar al consultorio una muchacha que quedó poseída por demonios por estar brincando en esas maquinitas yo ate pero ella no quiso ser libre y los papás como son católicos no quisieron que se hiciera la liberación desgraciadamente esos casos después acaban de una manera muy catastrófica los casos que se han visto son mucho muy diversos pero tenemos que actuar porque el tiempo se está cortando para los que son realmente kadosh los que temen al eterno el Ruach HaKodesh te va a equipar hermano amado pastor que me escuchas si tu temes a Elohim te va a equipar para que la liberación sea completa que el eterno te bendiga y te guarde Shalom Obrajot Paz y bendición Amen ¡Suscríbete!